La mejor delantera para Ángel César, para Jimmy, la mejor de Toliman, bueno pinche borracho Electro Boys, proyectando el endorno sonidero, Electro Boys Señores, ahora que seguiremos hoy, con placer a toda la banda que nos acompaña En esta noche nos pide música guapango Y hoy, vamos a complacer a los señores en esta noche, a la banda que esta noche nos acompaña Familias que piden música guapango Son para el equipo Ajax, aparte de El Coste La mejor delantera para Ángel César, para Jimmy, la mejor de Toliman, bueno pinche borracho Ande, que no es por default, ¿verdad? Electro Boys Chau! 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 Un placer saludar a la familia Para los novios ¡Haga la banaca! 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 ¡Suscríbete! ¡Y arriba Michoacán! ¡Puro tierra caliente! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!